Una vez más acompañando a María, Nativa, porque bueno, me encanta este proyecto que tiene. Bueno, acá me convocaron por primera vez María José, así que súper agradecido a María José Sindre. Bueno, estamos acompañando a María José en este evento, acompañándolos en la pasada. Európtica, contentos que nos invitaron. Participamos en la segunda vez que venimos, que nos encantó la primera. Hoy estamos acá para participar de un gran desfile. Vamos a presentar colección Otoño-Invierno. De Claudia Design. Desfiles de Nativa es la primera vez, pero sí conozco a la empresa desde hace algunos años, porque hemos compartido en Arroyo Seco. Bueno, lo mío es su alta costura, todos vestidos a medida, bordados, muchos bordados. Y bueno, cada diseño único, cada uno tiene diferencia de todo. La ropa es unisex y son prendas únicas. Por ejemplo, no se repite nada, ni pantalón, ni remera, ni camperas. Mira, va a ser más un otoño-invierno, más de invierno, te diría. Pero bien power. O sea, con colores, con unas texturas, viste, que alegran. Bueno, trajimos todo lo que es colección nueva, en sol y en receta, variado, nuevos materiales, colores azul, rojos, amarillos. Con Claudia Design se viene toda una colección de prendas italianas, muy lindas, con detalles increíbles, muy prácticas, muy cómodas. Puse mucho brillo, mucho color. El rojo, un color bien predominante esta temporada y con mucha fuerza. Y también un poco de marrones, tostados y mucha combinación de lana con cuero. Y mira, lo que es alta costura o que viene a buscar a mi negocio es el vestido, que puede ser casi siempre son telas más para verano. Y siempre encima algún saquito, alguna camperita, alguna capita. No te puede faltar prendas italianas. Babuchita, lana. Los brillos. Esta temporada es brillo, brillo absoluto. El dorado, el plateado, en las babuchas, en los suéteres, en todo. A mí me encanta el backstage, así que disfruta mucho de todo esto. Es un mundo hermoso. Yo lo conozco desde hace muchos años y me encanta.